Música Muy buenos días a todos los que nos ven a través de la transmisión oficial de la página del archivo Iniciamos por supuesto la semana de celebración por los 50 años de su fundación Tenemos en esta mañana las palabras por supuesto de inauguración de la semana aniversario del archivo histórico de la paz Por el magistrado Ramiro Fernández quien es el actual director del archivo de la paz Maestro bienvenido, mucho gusto, adelante Muchas gracias Anilda Un saludo a todos los docentes de la carrera de historia Un saludo a todos los estudiantes de la carrera de historia Y obviamente a todos los amigos que están siguiendo esta transmisión Porque es una gran alegría para nosotros que el archivo de la paz cumpla sus 50 años de existencia El archivo de la paz ha sido creado en 1971 Y hoy 2021 cumple sus bodas de oro Por eso nosotros tenemos que celebrar Por todos estos años Tenemos que celebrar también El trabajo realizado por todas las generaciones de la carrera de historia Muy comprometidos Varones, mujeres, docentes, estudiantes, auxiliares Eso ha sido para nosotros muy importante Por eso no hemos querido solamente celebrar un día de cumpleaños Sino una semana de cumpleaños Esta semana Tenemos un programa bastante Bastante Bien trabajado Pero también con muchas actividades Lamentablemente Como ustedes saben Todas las actividades van a ser virtuales Una sola que les voy a anunciar Que todavía es por estos problemas de la universidad No sabemos si se va a dar De forma presencial Pero la mayoría van a ser virtuales Hoy vamos a contar Con la presencia De el licenciado René Arce Que es Pues el cofundador De nuestra De nuestro archivo Junto con Florencia Benvian Roberto Choque Mari Money Y obviamente Del fundador Don Alberto Crespo Rodas Que diseñó todo este proyecto A paso a paso Que hoy día vamos a comenzar a recordar Por la noche tenemos un conversatorio Con todos los que han sido directores y directoras Del Archivo de la Paz El instituto nos está haciendo un homenaje Y vamos a conversar también Entonces Por la noche Hoy día lunes Mañana martes Vamos a hablar De El proyecto El nuevo proyecto Del Archivo de la Paz El proyecto de Cotacot El miércoles Tendremos dos actividades Muy importantes La actividad de Un convenio Que estamos haciendo Con la Unión Europea La carrera de historia Con participación Del Archivo de la Paz Pero no solamente Del Archivo de la Paz Sino también Un archivo regional De Tarija De la Universidad Católica Y apoyado por la Unión Europea Vuelvo a letalcar Y en la noche Es la noche de los jóvenes Vamos a tener la juntucha cultural Así que tienen que seguirnos Porque en la carrera de historia No solamente estudiamos historia Investigamos También hacemos arte Todos los artistas de la carrera de historia Se han sumado a este homenaje A ver Veremos que Esa noche vamos a Creo amanecer Porque muchos Se han adherido Creo ¿No? El día Jueves Tenemos nuestro Acto principal El homenaje A nuestro Archivo Y el viernes Un diálogo Con las nuevas generaciones De archivistas Historiadores Pues entonces Los invitamos a seguir Toda esta semana Estamos Muy animados Por este aniversario Y también Por el futuro De nuestro archivo Muchas gracias Y damos paso A la inauguración Ya de este Esta semana Aniversario Con nuestra primera actividad Adelante Nilo Gracias maestro Por esas palabras De inauguración Seguidamente Te presentamos Por supuesto Al licenciado Croilar Mamal Responsable Del área De archivo Del archivo Histórico De la paz Quien presentará Los documentos De la sociedad Boliviana De sociología Y entidades A fines custodiadas Por el doctor José Antonio Arre Presidente de la misma Desde los años 50 Y entregados Por la familia Arre En la custodia Del archivo La paz En 1980 Licenciado Mucho gusto Bienvenido A esta mañana Por supuesto De inauguración Bueno Muy buenos días A todos Y Todas Soy El licenciado Froilar Mamani Humérez Encargado De una de las áreas Del archivo De la paz ¿No? Hoy en esta apertura Del aniversario Número 50 De esta importante Institución Les hablaré De las características De una de las colecciones Custodiada Por el archivo Antes Quisiera Recordar Que Este importante Repositorio Del archivo La paz Custodia Pues una serie De Una serie De conjuntos Digamos De fondos Grupos documentales Colecciones Entre estas Está Esta La de La sociedad Boliviana De sociología Bueno Con esta contextualización Entonces Vayamos a Presentar Por favor El Lo que se preparó Para Hoy Acerca De lo que es La sociedad Boliviana De sociología Por favor Voy a compartir Las presentaciones Bueno Se puede ver ¿No es cierto? Así es Licenciado Se ve Las pantallas Muchas gracias Bueno Una de las colecciones Como decía Del archivo La paz Es la La de la Sociedad Boliviana De sociología Ya Y Cuyo rango De fechas Es de 1948 A 1954 Ya El principal Representante Y presidente Fue pues Don José Antonio Arce Y Arce ¿No? Por eso es Que La trascendencia Digamos De esta Figura De este Intelectual Boliviano Sociólogo ¿No? Que Enseguida También Les Presentaré Algunos Antecedentes ¿No? De su biografía Este grupo De documentos Como decía Corresponde Al Funcionamiento De esta Entidad Que es La Sociedad Boliviana De sociología Y Fue pues Presidida Por José Antonio Arce Y Arce Los consejeros Departamentales Dentro de la Sociedad Por ejemplo Estuvieron Roberto Zapata Walter Guevara Arce Gastón Arauz Teddy Hernán Javier Galindo Carlos Gregorio Taborga Octavio Lazo De la Vega Humberto Vázquez Machicado Y Renan Castrito ¿No? José Antonio Arce Y Arce Fue un Notable Sociólogo Un político Intelectual Boliviano Que nació En Cochabamba El 13 De enero De 1904 Y Posteriormente Muere En la misma Ciudad El 23 De agosto De 1955 Y a sus Padres Fueron José Tristán Arce Eustaris Y Arminda Arce Viseira Fue Uno De los Principales Impulsores De la Autonomía Universitaria Notable Parlamentario Prestigioso Docente Universitario Y Fue El encargado De difundir El Marxismo En Bolivia Dentro De sus Actividades En la Sociedad Boliviana De Sociología Tuvo Relación Con diferentes Entidades Que no solo Fueron Parte del País Sino También Internacionalmente Entre estas Brasil Y Argentina La fundación Corresponde En julio A 1952 Y Que fue Aprobada El estatuto De la Sociedad Boliviana De Sociología En una Sesión Plenaria Del Primer Congreso Boliviano De Sociología En la Fotografía Vemos A uno De los Más Importantes Personajes De este Periodo Digamos Y Integrante De la Asociación Latinoamericana De Sociología Que fue Alfredo Poviña En la Fotografía Vemos Un grupo De Personalidades Junto a José Antonio Arce En el Congreso De Sociología En la Paz También Se destaca Por ejemplo Uno de sus Escritos Los escritos Literarios Y en la Foto Por ejemplo Aparece Junto a Pablo Neruda Y pues Esto Nos dice Que fue Un intelectual Muy influyente No solo En Bolivia También En América Latina Ya Es rescatado En realidad Esta Cita De su Autobiografía Que dice Durante Mis 48 Años De vida Creo Haber Hecho Alguna Contribución Al progreso De mi País Al menos En tres Direcciones La Implantación De la Autonomía Universitaria La Fundación Del PIR La Difusión En Bolivia De la Sociología Como ciencia Teórica Y como Método Para la Investigación De los Problemas Asimismo José Antonio Arce Participó También De Diferentes Reuniones Y Seminarios Académicos Respecto A la Sociología De nuestro País Y en Esto Por ejemplo Vemos en La foto Una visita A Tijuana En 1950 Otra foto Con Alfredo Paviña Que era el Presidente De ALAS La Asociación Latinoamericana De Sociología Descatamos También Dentro De la Documentación Por ejemplo Encontramos Algunos Reconocimientos Diplomas De la Asociación Latinoamericana De Sociología De El cual Como Dijimos Antes El presidente Fue Alfredo Paviña Vemos En este Grupo De documentos Que custodia El Archivo La Paz Por ejemplo La medalla De bronce Que le Fue Otorgada Por el Segundo Congreso Latinoamericano De Sociología Que se Llevó En El Brasil En 1954 Bueno Eso En cuanto A su A los Antecedentes Biográficos Digamos De la Entidad De la Sociedad Boliviana De Sociología Y su Principal Representante José Antonio Arce Ahora Pasamos A Explicar Las Características De este Grupo Documental Esta documentación Fue generada Y coleccionada Por José Antonio Arce En el Marco De las Actividades De la Sociedad Boliviana De Sociología Como habíamos Dicho Entre 1948 A 1954 En las Fotografías Vemos Algunos Antecedentes De su Participación Dentro De esta Entidad Y como Influencia En el En el Sector Académico La Documentación No solo Se generó Digamos Dentro De la Sociedad Boliviana De Sociología ¿No? Se interactuó Fue La dinámica Del funcionamiento De esta Sociedad Generó Una serie De documentos Entre estos La prensa ¿No? De cortes De prensa Tenemos Documentación Diversa Correspondencias Telegramas Etcétera Que fueron Generadas Por ejemplo Por otras Instituciones Como el Comité Promotor De la Sociedad Boliviana De Sociología La Asociación Internacional De Sociología La Asociación Latinoamericana De Sociología La Comisión De Reforma Educacional La Organización De Estados Americanos La Universidad Mayor De San Andrés La Federación Universitaria Local De la Universidad Mayor De San Andrés La Universidad Mayor De San Simón De Cochabamba Y la Universidad Real y Pontificia De San Francisco Javier Ya Entre otras instituciones que generaron toda esta documentación que actualmente se custodia en el Archivo La Paz El volumen de la documentación está al menos está concentrada en cuatro cajas y está registrada digamos una medalla de bronce la que les había mostrado como como una como un reconocimiento que se le dio en el segundo congreso de Brasil La colección fue entregada al Archivo de la Paz por René Danilo Arce Aguirre entre 1979 y 1980 de acuerdo a la información que proporciona María Luisa Sux Bueno esta colección está conformada por ejemplo por programas reglamentos panfletos correspondencia estatutos de la sociedad boliviana de sociología proyectos de la nacionalización de minas listas bibliográficas fotograbados de cortes de prensa y algunos ejemplares del periódico en marcha como vemos en la fotografía al centro de esta diapositiva y otro grupo por ejemplo de documentos es la que fue generado por el seminario de investigaciones sociológicas e históricas algunos ejemplares que mostramos también en las diapositivas igualmente el comité promotor de la de la sociología boliviana produjo toda esta esa otra documentación y por ejemplo se resalta la participación de un importante intelectual ¿no es cierto? el señor el doctor Walter Guevara Arce como vicepresidente de la sección Cochabamba de la sociedad boliviana de sociología Walter Guevara Arce era parte de la sociedad boliviana de sociología y pues en el corte por ejemplo se resalta su presencia en el congreso boliviano de sociología respecto a la medalla que fue otorgada a José Antonio Arce fue en el segundo congreso como bien lo decía el congreso latinoamericano de sociología que fue realizada en Brasil en 1953 ¿cuáles son las condiciones de acceso a esta información? el archivo La Paz cuenta con instrumentos descriptivos es decir con catálogos inventarios respecto a esta colección que fueron elaboradas por ejemplo por María Luisa Sucs en 1990 y posteriormente fue reeditado el 2008 en impreso y digitalizado las fotografías podemos ver por ejemplo como esta información también se incorporó a un sistema de descripción archivística que empezó a funcionar en el 2009 y que era el SISDA ¿no? es un sistema informático sistema de gestión de archivos que también incorporaba la información sobre esta colección ya y físicamente tenemos el catálogo también está en la fotografía como parte de los instrumentos descriptivos del archivo La Paz cabe mencionar que por razones de seguridad uno de los documentos importantes de esta colección fue trasladado a la sección de documentos especiales y a documentación confidencial se trata del autorretrato del famoso pintor mexicano Diego de Rivera finalmente quería rescatar las palabras de José Antonio Arce y Arce en esta pequeña cita él dice no he sido por sobre todo un intelectual con acentuada afición a las lecturas sociológicas o históricas pero un intelectual siempre sensible también a las actividades tendientes a buscar mejores condiciones de vida para las masas oprimidas de mi patria en esta cita José Antonio Arce refleja digamos su su gran interés por el desarrollo de nuestro país gran interés como intelectual como sociólogo y su gran actuación digamos su su gran actuación entre entre lo que fue la etapa pre-revolucionaria incluso en el en la coyuntura ¿no? de la revolución del 52 bueno pues muchas gracias por su atención y simplemente felicitar a todos y todas las que trabajan en el archivo La Paz a la carrera de historia a todos los docentes a los auxiliares en realidad a toda la comunidad de la carrera de historia y al público en general muchísimas gracias licenciado por esas por esa hermosa presentación que nos le dio en esta mañana bueno vamos a dar también paso a que nos dar también la bienvenida al licenciado René Arce Aguirre quien ha sido cofundador del archivo histórico de La Paz exdirector de la carrera de historia exdirector también del archivo y biblioteca nacional de Bolivia licenciado bienvenido adelante muchísimas gracias gracias por esta sesión tan importante que inaugura en el departamento de 50 años del archivo de La Paz y mis primeras palabras son obviamente de agradecimiento al maestro Ramiro Fernández de la paz director del archivo de la paz así mismo mi agradecimiento muy especial a la doctora Estera y John y a Florian Mamani y a todos que colaboraron en esta y están realizando intensas actividades para esta conmemoración mi agradecimiento es extensivo pero también a Roila Mamani que acaba de hacer una brillante presentación de José Antonio Arce y de las cajas que doné hace muchísimas décadas y que me causa ver gran emoción por los recuerdos inolvidables que tengo de aquella entrega a los profesores que han hecho posible esta entrega esta donación que ahora la presento de manera oficial con mucho gusto a María Luisa Sucs por el documento que hizo o más bien el auxiliar descriptivo del fondo de la sociedad boliviana de sociología mi agradecimiento como no podía ser de otra manera es extensivo a sí mismo a mi papá que hizo posible que tanto José Antonio Arce como yo pudiéramos custodiar y heredar los archivos de José Antonio Arce José Roberto Arce recibió este legado de José António Arce para fallecer mi papá y a él le tocó custodiar heredar y seguir trabajando en lo que llamaríamos las obras inéditas de José Antonio Arce él José Roberto ha hecho una invaluable labor en lo que ha publicaciones sobre y de José Antonio Arce principalmente de estaban inéditas hasta la fecha de su muerte es una labor incumiable la que ha llevado a cabo José Roberto Arce asimismo a mi hermano José Antonio Arce que lleva el mismo nombre de mi tío que colaboró no colaboró y siempre ha prestado demasiado interés por la documentación y el archivo de José Antonio Arce él mismo tiene una colección importante de recortes de prensa y otras copias que las conserva con auténtico respeto y vocación por la tradición familiar quiero agradecer muy especialmente al arquitecto doctor en arquitectura en realidad doctor y escritor Francisco Benegal actualmente catedrático de sociología del arte en la facultad de arquitectura él tuvo una intensa actividad en México y le facilitó algunas fotografías texto sobre el muralista y escritor Diego Alcimera para empezar debo es citar un adagio un proverbio africano muy antiguo que dice que los seres humanos nos padecemos más a nuestra época que a nuestros padres probablemente esto nos ayuda mucho a situarnos a todos en el contexto histórico y en las circunstancias en las que nacimos y vivimos en una determinada época con esto quiero referirme muy muy especialmente generales a la vida de José Antonio Arce que se consagró a la sociología e incursionó en una diversidad de disciplina con un enfoque interdisciplinar de las ciencias humanas y de las actividades culturales e intelectuales del país por tanto Antonio Arce fue muy quieto en cuanto a sociología periodismo lingüística pedagogía y en rescatar documentos y testimonios fehacientes de las épocas anteriores que él vivió y por supuesto de su propia época registró una enorme cantidad de datos que han quedado para la posteridad quiero agradecer muy muy especialmente a Rui Lam Mamani Humedes que ha estallado el fondo documental que personalmente doné en los difíciles años de 1979 y 80 al Archivo de la Paz pero debo enfatizar que luego de tanta distancia en el tiempo hoy tengo el grato honor de presentar oficialmente al Archivo de la Paz esta documentación que espero que contribuya a la información que se tiene del propio José Antonio Arce y de nuestro país es importante mencionar que José Antonio Arce nacido en 1904 se falleció prematuramente en 1955 fue más de la primera parte de su vida hasta 1930 como el mismo lo indica un liberal como lo fueron sus padres él llegó a ser ministro viceministro perdón en la cartera de Manuel Enrico Alberto Paredes en los años 29 de 20 es oficina turno arte fue a vez un hombre educado en el ambiente familiar católico que él reconoce haber vivido y practicado como religioso hasta muy entrada la primera mitad de la época que vivió tengo que referirme aquí a las circunstancias en las que a mí me tocó entregar la documentación que entonces heredé del encariado mi papá y que este la parte correspondiente a que no son sus obras inéditas como en el caso de José Román a mí me correspondió custodiar desde 1974 75 76 y adelante la parte relativa al activo de José Antonio Arte en su amplia diversidad tuvo una actividad José Antonio hace realmente polifacética se dedicó a la cátedra escribió muchos artículos de prensa envolecibles participó en reuniones y seminarios en fin tuvo una inquietud inmensa por trasladar a su archivo las fuentes de información correspondientes a su época un aspecto que quizá no sea muy conocido y que tiene que ver con esta presentación que ahora hago es relacionado con el archivo personal que tuvo él desde su más temprana edad él tiene que mencionar aquí tan solo a manera de una referencia porque es de allí yo he heredado parte de estos papeles que él tuvo como nos relata en algunos escritos suyos un equipo de documentación que el control técnico se trata de una colección de pólvarez de un centenar o más de estos activadores de acceso en cuatro grandes secciones de cajas para que tengan una idea la primera caja se refiere a 50 foldes de la primera caja sus actividades como abogados amigos en detalle autógrafos bibliografías bibliotecas ajenas sus catálogos biblioteca su propia biblioteca que a propósito tuvo que venderla en más de dos ocasiones para poder financiar algunas actividades que le 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 caricaturas y conferencias que le 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 la correspondencia obviamente recibida y remitida o pendiente como es una inmensa colección documental que llega a 50 folders en la segunda caja contiene documentos del PIR en 20 folders programas del partido programas distribución distribución masiva y muchos documentos reservados y papeles de diversa índole corresponden a las ocupaciones que él tuvo en la tercera caja están mencionados en primer lugar la universidad él se dedicó o consagró muchísimos años a la docencia universitaria en las asignaturas de sociología no solo en familia sino en muchos países de América Latina y en cursos de introducción a la historia que dictó en la carrera hoy llamada carrera de historia hay que recordar aquí que él fue decano de la facultad de humanidades y ciencias de la educación en sus épocas llamada facultad de filosofía y letras matriz docente es realmente extensa e intenta y en estos archivos quedan los testimonios los programas de etcétera la donación que yo hice y enseguida paso a relatar la parte importante de esto es de las circunstancias de emergencia en las que entregue al archivo en los años 1979 y 1980 es muy importante mencionar las actividades que tuvo en la universidad mayor de san andrés de san simón de costa bamba y etcétera para sintetizar paso a la cuarta caja indignación general que denomina el parlamento de cinco pobres la universidad había vivido en cinco pobres a mí me parece que que él tuvo una suerte de computadora en su propia cabeza un hombre muy ordenado y disciplinado y exclusivamente detanista para conservar todo tipo de documentos hay que decir en líneas muy generales que esta enorme documentación que ha pasado en gran medida a mi persona ha disminuido mucho en el curso de los años él murió en 1956 y a mí me tocó por primera vez ver los papeles en distintos grados de conservación y fue un desafío hasta hoy un desafío desde entonces el poder describirlos con auxiliares catálogos inventarios etc que me permitan controlar lo posible el 100% de lo que yo custodio quiero aclarar aquí que como he ofrecido a la doctora Sierra y yo directora de la carrera de historia y fundamentalmente al director del archivo de la paz que la entrega que hice en 1979 y 80 constituye la primera parte de lo que en verdad deseo donar al archivo de la paz esto es la parte que me correspondió a mi custodiar en este momento que voy singular para todo el mundo porque es una novedad que está en este mes de junio se celebre el día mundial de los archivos que tiene una trascendencia fundamental porque en líneas generales podríamos decir que sin los archivos no funcionan las personas ni los países son de fundamental importancia como un registro de la memoria del país con los sistemas de computación incluidos actualmente que de ninguna manera pueden obviar los archivos incluso como sistema de trabajo paso a relatar de la manera más breve posible como descubrí que entre los documentos de la sociedad de sociología que reitero doné al archivo de la paz durante los golpes no durante entre los golpes obviamente ingresaron a mi domicilio en momentos en que yo me encontraba con mi hijo y no tenía mi carnet de identidad probablemente iba a ser detenido pero no tenía por qué porque nunca había realizado una actividad política como hasta hoy mismo presenté mi carnet de identidad pero ellos se dieron a la tarea de buscar todo lo que podía representar una actividad política los papeles de José Antonio Arce estaban como era mi costumbre a la interpedia para la consulta diaria de trabajo y ante semejante emergencia lo primero lo primero que se me vino a la mente fue entregar depositar entregar en donación sin constancia porque no hubo tiempo para un inventario ni nada parecido y trasladarme en esas épocas de 79 y 8 al archivo de la paz donde me copité cuatro cajas recuerdo perfectamente cuatro cajas que desde entonces significaron para mí un verdadero alicio porque en ningún momento dudé que ahí estaba lo que pude seleccionar de una manera apresurada en un mismo día los documentos de la Sociedad Boliviana de Sociología y otros documentos afines del Instituto Boliviano de Sociología en realidad la Sociedad Boliviana de Sociología es una institución que nació en los años 50 como ha mencionado nuestro amigo Coylan Guamani es entonces un acervo documental muy importante de las organizaciones sociológicas Arce había fundado en los años 40 en la ciudad de Sucre el Instituto Boliviano de Sociología Dino fue un antecedente para todas estas actividades de la Sociedad Boliviana de Sociología que estuvo conformada entre otros personales personalidades también por Humberto Vázquez Machicado en representación del departamento de Santa Cruz y así sucesivamente otros personalidades de los departamentos de Potocín y Ururú etc que están en la hoja mente de Tala en la que Diego Rivera dibujó su autorretrato con su prima fuente azul es decir azul un año fue en abril de 1953 que la sociedad boliviana de sociología había organizado desde el tiempo anterior el primer congreso boliviano de sociología y cuando tuvo un encuentro en Santiago de Chile con Diego Rivera le invitó a participar en este primer encuentro es de este primer congreso de sociología Diego Rivera estuvo en el paradigma de la universidad junto a José Antonio Arce y las personalidades que ha mencionado muy bien un programa Manny que componían conformaban como componentes de número a la Comisión Boliviana de Sociología a la sociedad boliviana de sociología por referencias de mi papá y por otros comentarios que luego he ido acopiando se produjo lo siguiente en el parámetro de la universidad en abril de 1953 José Antonio Arce pasó a la testera a presentarlo al connotado pintor muralista Diego Rivera fue una presentación breve e improvisada debido a que el tiempo había consumido casi todas las horas de Diego Rivera porque en la víspera tuvo un viaje a Kiawanaku y con José Antonio Arce esto significó que le eran algo retrasados al paralímpico universitario lo interesante que realmente es más que anecdótico y que revela la personalidad de Diego Rivera es como mientras José Antonio Arce estaba hablando en la testera hablando de Diego Rivera Diego Rivera que era bastante mayor que él se aproximó al folder de José Antonio Arce en la mesa de trabajo de la universitaria y extrajo un papel membresado que ahora está aquí presente y posiblemente de pie en una actitud totalmente espontánea y de un solo trazo me imagino hizo un autorretrato que constituye parte del patrimonio documental del archivo de la base ya que sin duda este autorretrato es una de las obras sino la única que conserva Bolivia en y en el archivo de la base no he conocido otras referencias el más entendido es sin duda Francisco de Regal quien conoce la obra de Rivera y hace esta afirmación en todo caso pienso yo que Diego Rivera quiso dejar un agradecimiento por una repribución por el homenaje el recibimiento la acogida de la sociedad boliviana de sociología una característica interesante no puedo entrar en detalles me encantaría me gustaría es que comparando con otros autorretratos que él se hizo en esta época con Frida Carr en México anteriores y posteriores también pues él tiene los ojos mirando hacia arriba con la pupila que se dirige y voltear la cabeza sin suspender la cabeza mirando al cielo mirando algo siempre hacia arriba este es un signo muy particular que seguramente los especialistas podrán explicarnos porque es una manera muy traviesa para quien quiera indagar más de decir bueno aquí estoy de todo lo que he hecho imagínense más de aproximadamente 350 obras eso es todo lo que he hecho y así así lo hice y pues no me tiran explicaciones además mostró Siti Yuga que para ese producto cuando estuvo en La Paz había experimentado un parte de transformaciones en su típico Licenciado muy interesante lo que usted nos acaba de mencionar sobre el archivo de José Arce Arce bueno usted tiene dos minutos por favor le pediría muchas gracias bueno reitero mi agradecimiento y mi más ferviente esperanza deseo ilusión de que estos documentos que he donado y que donaré en la Paz sea una referencia más para dilucidar para analizar y estudiar la obra de José Antonio Arce que sin duda tiene varias vertientes de expresión estoy seguro por otra parte que de haber vivido José Antonio Arce o mi entrañable papá ellos habrían hecho lo mismo que hice yo no precisamente como consecuencia de aquella emergencia que viví sino por la más firme convicción que tengo tengo que el archivo de la paz es una institución tan pronente que merece custodiar documentos de esta importancia para el país también porque no hay que olvidarse y con esto termino que el archivo de la paz por esto de que la paz es la sede de gobierno también tuvo como atribuciones de acuerdo al decreto de su fundación en 1971 para recoger y descartar documentación de los otros poderes del estado el archivo de la paz tuvo un momento indudable de crisis porque de pronto tuvo esa responsabilidad de asumir funciones que luego se solucionaron con el archivo nacional que es la entidad encargada de rescatar custodiar ordenar la documentación de los tres poderes del estado a diferencia de un archivo departamento tal como es el archivo que se inscribe a custodiar y recoger documentación cada 30 años del departamento de la paz es una situación que vale la pena alguna vez actualmente no hay intercambio de ideas acerca de este doble rol que jugó el archivo como consecuencia de ser sede del gobierno Bolivia muchas gracias René Arce Aguirre por esas palabras que hoy nos se ha deleitado en esta mañana no podemos dejar de lado por supuesto las felicitaciones del chat que nos enviaron Santusa Marca nos dice muchas felicidades a nuestro querido archivo una institución que custodia una significante documentación Marisabel nos dice muchas felicidades por sus 50 años de vida sigan adelante un bespino nos dice felicidades archivo a la paz por sus 50 años de vida Dani Arce nos dice felicidades archivo a la paz por sus 50 años un orgullo escuchar a mi papá Roberto Arce nos dice felicidades archivo a la paz felicidades René lindo homenaje al tío José Antonio Arce así nos llegan muchas felicitaciones en nuestro chat pero para concluir por supuesto tenemos las palabras de conclusión y de cierre a la doctora Estela John Soria directora de la carrera de historia de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la universidad mayor de San Andrés doctora bienvenida adelante muchísimas gracias Nilda quiero agradecer la presencia de los presentes en esta sala virtual y de todos quienes nos acompañan por las redes sociales quiero saludar a los docentes a los estudiantes a los administrativos de la carrera de historia y del archivo de la paz del instituto de investigaciones históricas que en una unidad en un solo cuerpo en un solo momento que es esta semana tan importante para la vida de la carrera para la vida del archivo de la paz estamos pues iniciando una semana de festejos tan importantísima por supuesto quiero saludar al magister ramiro fernández al actual director del archivo la paz que está conduciendo esta semana de festejos y como no saludar la presencia de nuestro querido rené arce aguirre gracias a estas tecnologías podemos sentirnos un poco más cerca en estos momentos tan duros que vive el planeta y nuestro país en particular por la pandemia pero indudablemente dice que los 50 años del archivo de la paz pues van a quedar inscritos en la memoria institucional y en la memoria de todos nosotros porque bueno no todos los días una institución nacional llega a cumplir esta edad tan importante este momento que afortunadamente está siendo aperturado con la presencia de nuestro ícono uno de los íconos de los docentes fundadores del archivo la paz como es Rene Arce Aguirre pues va a quedar inscrito en la memoria de todos quienes conformamos la carrera de historia y del archivo la paz creo que cientos de estudiantes han pasado por el archivo por las aulas de la carrera de historia y y nos hemos formado porque tanto Ramiro como yo como también René como docente y también como forjador del archivo la paz pues hemos sido parte de la carrera y del archivo que siempre han sido una sola unidad el archivo de la paz y eso fue provocó mucha satisfacción y sorpresa a nuestros acreditadores internacionales el 2019 cuando al principio les costaba un poco entender cuál era la relación entre la carrera de historia y el archivo la paz porque no había ninguna otra carrera de historia en américa latina que ellos conocieran que este taller del historiador como parte misma de su institución quiero felicitar a todos los docentes estudiantes y autoridades que han hecho posible con toda su labor que esta institución llegue a sus cincuenta años se ha construido una institución única desde mil novecientos setenta y uno hasta este año y bueno para mí es un honor pues conducir en este momento dar estas palabras en este momento para apoyar al archivo la paz para saludarlo y felicitarlo es una gran responsabilidad representar a la carrera de historia en este momento y acompañar al magíster ramiro fernández que como hecho dirige esta institución como su docente titular es muy justo recordar y agradecer a todas las personas que han contribuido a cimentar y a fortalecer esta institución a renearse a guirre le agradecemos públicamente por ser una de las piedras fundamentales de esta institución por ser parte de la generación fundadora junto con florencia valivian roberto choque que lamentablemente nos ha dejado con mary money a la cabeza de don alberto tres cuando aún no había el cargo de director del archivo la paz renearse fue su subdirector y puso todo de sí para construir una casa para los historiadores de la unza del país y de otras partes del mundo pero también le agradecemos hoy día la generosidad que mostró hace muchos años al haber donado una parte de su legado familiar de la familia de José Antonio Arce con los documentos que han señalado y que hay que recalcar que esa donación es muy importante para los fondos del archivo para el país para América Latina porque la figura de José Antonio Arce y Arce es muy importante porque es una de las grandes figuras del marxismo y de la izquierda latinoamericana y por cierto es una de las principales figuras en este sentido de Bolivia él como bien ha dicho Froylan Mamani docente archivista del archivo a quienes también aprovecho de saludar a los docentes archivistas que están en este año ejerciendo y también a los auxiliares de servicios del archivo quienes junto con el director están organizando esta semana y bueno las otras instancias estamos pues también celebrando el archivo decía que la figura de José Antonio Arce y Arce y por eso es fundamental ese fondo como ya bien ha señalado el licenciado Proelán Mamani y propio Rene Arce pues es uno de los pioneros de la sociología boliviana es un hombre muy importante para entender excelente cierre de palabras por este evento 50 años del archivo histórico de la paz nosotros somos el archivo de la paz de la carrera de historia de la universidad mayor de San Andrés les invitamos a esta noche por supuesto al conversatorio del instituto de investigaciones históricas con nuestros invitados especiales los directores del archivo histórico de la paz conmigo será hasta una próxima oportunidad nos vemos buenas tardes buenas tardes gracias gracias